Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo ProAmérica. Hoy es martes 21 de septiembre. Los índices de Wall Street cotizaron ayer con descensos destacados que ahondan las caídas de septiembre. El Dow Jones abrió con un descenso mensual del 2,97% hasta los 33,970 puntos. El Standard & Poor's 500 registró una variación del 1,58%, debajo de los 4,400 puntos. Y el Nasdaq cerró en los 15,132 puntos, tras una baja del 3,62% mensual, esto debido al resurgimiento de la pandemia a través de nuevas cepas. Al margen de la exorbitante deuda con Pekín, el gobierno aspira a emprender una nueva relación económica con China mediante un tratado de libre comercio. Ecuador vende al gigante asiático principalmente camarón, banano y otros productos tradicionales primarios, así como petróleo, mientras que China envía al país manufacturas de alto valor agregado, por lo que son economías complementarias. Las exportaciones ecuatorianas a China a julio de este año cayeron un 11% en comparación a 2020. La firma japonesa SoftBank Group anunció el lanzamiento de un nuevo fondo de 3.000 millones de dólares para invertir en empresas de tecnología en América Latina, aprovechando el éxito que ha tenido en la región su primer fondo. Esta nueva iniciativa denominada SoftBank Latin America Found II destinará fondos a start-ups en todos los países de la región, desde sus etapas iniciales hasta que se encuentren operativas. Del 23 al 25 de septiembre de 2021 se realizará la cuarta edición de la Copa Credit Suisse en La Palma Polo Club. Este evento organizado por Polo Indiandes contará con la participación de 6 equipos y 18 sponsors de las empresas más importantes de Ecuador. Desde el 2017, Polo Indiandes celebra esta copa con el objetivo de hacer visible este deporte en el país. Serán tres días llenos de adrenalina en el corazón de los Andes. Los usuarios de iPhone en Estados Unidos ya no tendrán que llevar sus documentos de identidad a los aeropuertos. La firma de la manzana mordida inscribió a 8 estados en un programa en que permite a las personas agregar su licencia o cédula de identificación en Apple Wallet. Arizona y Georgia fueron los primeros estados. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Proamérica.